¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? ¿Estamos firmes en la fe? En la fe. Eso. Mi fe es un regalo que Dios me ha regalado y yo la abierto, mi corazón y abierto, mi vida y abierto mi brazo. Aquí estoy, acepto ese regalo. Y lo voy cuidando, lo voy usando, lo voy haciendo vida. No lo tengo guardado por ahí, lo recibí y ahí escondido. No, aumenta mi fe, ¿te acuerdas? Incluso Pedro ahí, con él, que vivía, lo estaba viviendo. Yo estaba con él, aumenta mi fe, Señor, por favor, le decía, ¿qué vale para nosotros? Más veces, aumenta mi fe, aumenta, todos los días tenemos que decirle, aumenta, aumenta mi fe. Y mira, pasamos ya a Gálatas 5 y el subtítulo, Libertad según el Espíritu. Acuérdate, libertad, libertinaje hoy día, según el Espíritu. Libertad cristiana, que se note esa libertad que el Señor nos vino a sacar de la esclavitud del pecado. Él nos hace libres en el amor, ya, no para estar esclavos del dinero, del poder, de los vicios. Más bien, seamos esclavos de amar, de servir, del Señor, como le dijo la Virgen. Es aquí la esclava del Señor, ojalá nosotros pudiéramos decir eso. ¿No? ¿Ya? Y mira, que el Espíritu Santo nos ilumina, nos guía y nos dice. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Por eso, manténganse firmes y no permitan de nuevo el yugo de la esclavitud. Palabras nos previene. Ojo, Cristo nos llama para ser libres, nos liberó. Él vino, Él vino a dar la vida hasta la última gotita de sangre para que tú fueras libre. ¿Iba a ser en vano esa entrega? Si yo sigo encadenado a mis vicios, a mi dinero, a mi prepudencia, a mi orgullo, a mi yo, yo, yo. No, por favor, mantengámonos firmes. ¿Y cómo me mantengo firme? Estando con Él, compartiendo la palabra, yendo a la Eucaristía, alimentándome con su cuerpo maravilloso que ha dejado para alimentarme, para que yo tenga fuerza. Con la oración, con la meditación. Hay tanto, tanto. Y si ahora tú dices que fome, dan las canciones, tú pones canciones católicas ahí en YouTube, alegres, se ponen canciones católicas, carismáticos. Vas a estar bailando y danzando en el amor y llenándote de letras que te nutren, que te alimentan. No, esta cosa fuerte, bo, 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 que es una planta así, estética, y no sabe por qué, porque se alimenta de eso. Si tú te alimentas del Señor, vas a ser una persona que me viene a decir, mira, con todos los problemas y siempre en paz, con todos los problemas que tiene y siempre sonriente. Porque está en la esperanza del Señor. Así que, hermanos queridos, hoy día pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza para poder vivir en su libertad, que es la libertad crística. Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Para sentir tu amor Para sentir tu amor Un día más Para sentir tu amor Para sentir tu amor Un día más Para adorarte un día más Para aprender a amar un día más Para adorarte un día más Para sentir tu amor Música 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 Música